Bueno, dentro del servicio de emergencias en este día hemos tenido bastante afluencia de pacientes de diversa índole, más que todo pacientes que han sufrido algún percance, mientras manejaban bicicletas, motos y demás situaciones que han ocurrido. La mayoría han sido derivados, traídos por personas del bombero y se ha brindado la atención prácticamente a todos los pacientes que han acudido al servicio. En este momento no, todavía estamos atendiendo a todos los pacientes que tienen algún tipo de fractura y que todavía están en la parte quirúrgica resolviéndose.